Como cada jueves tenemos diferentes sorpresas, hoy vamos a ser partícipes de un doble especial que el señor Miguel Valdivieso nos ofrece a continuación. Él nos hará escuchar a través de una hoja de naranjo, música, mostrándonos cómo existen múltiples formas de hacer canción. Señoras y señores, a sus 83 años, recibamos al señor Miguel Valdivieso con el aplauso de ustedes. ¡Gracias! 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 el tema Pequeña Ciudadana. Ese es el talento, la música.